Oh, no vai tú, si le taci serás, serás, estarás será. Oh, no vai tú, no presas gacho, marité no será. Oh, no, no, no te voy a tomar tocha espagnada, ni un poco de giro dos enganada, pero se va a ver nos entieras enamorada. No, 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 no. No, 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 no.